Hola, soy Melissa Medina y nos encontramos aquí en la casa de DeGoyer en el Dallas Arboretum. Aquí tenemos una exhibición este año que se llama The Artistry of the Nativity, el arte de la natividad. Y lo que van a encontrar aquí en esta casa son un total de 500 nacimientos que muestran diferentes culturas de seis continentes. El señor George Dvorsky trajo mucha de su colección, que es un artista de Broadway, en combinación con unos misionarios, Ray Harrington y su esposa, donde cada nacimiento es muy diferente. Se tomó más de 400 horas de poder organizar todos estos nacimientos en toda la casa y también decorar la casa de Navidad. Así que cuando vengan, pueden disfrutar no solo de los nacimientos, pero de la casa hermosa y de los árboles de Navidad, que están muy bien decorados. Esta exhibición empezó el 27 de noviembre y va a seguir hasta el 3 de enero, así que no se pueden perder esta exhibición. Esta colección es muy diferente. Cada nacimiento no es igual. Hay unos antiguos que se hicieron en el siglo XX, pero también hay otros que son nuevos. Así que es muy, muy diferente esta exhibición. Así que si uno usa, puede venir hasta el 3 de enero cuando vamos a tener esta exhibición. Cada nacimiento es hecho de material único. Unos tienen semillas, otros son de cristales, muy, muy hermosos. Y también tenemos otros que están hechos de otro material. Así que vengan al Dallas Arboretum, disfruten de los días festivos y aquí los esperamos.